El municipio habilita canales para el pago de impuesto predial, urbano y rural. Puedes efectuar el pago de manera virtual desde el 1 de enero del 2024 a través del siguiente proceso. Consulta el valor a pagar en el portal de servicios en línea de la página web www.guayaquil.gov.es. Escoge la opción Impuesto Predial. Digita el código catastral correspondiente a tu predio. Realiza el pago a través de la institución financiera de tu preferencia o corresponsales no bancarios. Puedes pagar en efectivo a través de cheques certificados, tarjeta de débito o crédito. En caso de pago electrónico el recibo estará disponible luego de 48 horas laborables ingresando a www.guayaquil.gov.es. Opción Recibo electrónico de pago. Si realizas tu pago de manera presencial puedes hacerlo desde el martes 2 de enero del 2024 acercándote a cualquiera de las 20 ventanillas que serán habilitadas en el edificio municipal o en cualquiera de los 4 kioscos digitales de atención. Recuerda que los kioscos solo aceptan tarjetas de crédito. Puedes acercarte al bloque 1 en Malecón y Clemente Ballén o al bloque 3 ubicado en 10 de agosto y Pichincha, el cual será destinado especialmente para personas con discapacidad y adultos mayores. Si pagas antes del 15 de enero del 2024 tendrás un beneficio del 10% de descuento. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. Guayaquil.